En este caso vamos a pedirle a ChatGPT que nos elabore una tabla, así tal cual. Entonces la instrucción que le vamos a dar es haz una tabla y la sintaxis es la siguiente. Haz una tabla, luego tengo que indicarle acá los detalles, en este caso cuántas filas quiero, con cinco libros bestseller sobre inteligencia artificial en educación. Y luego tengo que especificarle qué va a tener en la columna 1. Entonces acá le digo, en la columna 1, pon el año de publicación del libro, en la columna 2, pon el título del libro, en la columna 3, pon el autor del libro, en la columna 4, pon un breve resumen del libro, punto. Luego ordena la tabla por la columna 1. Entonces si yo soy bien específico, pues esto va a darme un buen resultado. ¿Qué fue lo que hice? Pues fue copiar ese texto, me fui a ChatGPT, ¿qué crees? Me mostró el resultado. Entonces aquí está, aquí está año de publicación, título, autor, resumen, y me va mostrando por cada año. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Dependiendo de tu conexión a internet, a veces falla, a veces se genera, pues de repente, dos filas y no las filas que necesitas. En este caso, esta me salió mal. Entonces aquí sí generó, pues, los cinco libros bestseller. Uno ordenado por año, ¿no? Que fue lo que le indiqué. 2015, 2016, 2017, 2017, 2018. Y terminó. Entonces, muy interesante, muy importante que sepas definirle a ChatGPT cómo quiere su tabla, ¿ok? Ahora sí, vamos con otro ejemplo. En este otro ejemplo, lo que estoy buscando, dice acá, haz una tabla de comparaciones, ¿sí? Y recuerda que la comparación es establecer características de análisis. Entonces, vamos a probar con esto, ¿no? Y en este caso, las características tal vez no fueron tan claras, pero vamos a ver cómo funcionó. Entonces, acá le digo, haz una tabla de comparaciones entre Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada. En la columna 1, pongo las categorías de comparación, ¿sí? Porque recuerda que una comparación es justamente eso, que pongas tú, ¿qué quieres que compare? En la columna 2, pongo la descripción de la categoría, ¿sí? O sea, que describa según la categoría para la Inteligencia Artificial, o punto. En la columna 3, pongo la descripción de la categoría para Realidad Aumentada. Entonces, cuando hice eso, ¿qué fue lo que pasó? Me mostró este resultado, mira. Acá está. Dice acá. Bueno, esa es una prueba que estuve haciendo, ¿no? Acá le decía, haz una tabla de comparaciones entre Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada. Si lo pusiera solamente así, ¿sí? Que me comparara entre Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada, y luego le indico que en la columna 1 ponga los beneficios, y en la columna 2 ponga los beneficios, bueno, de Inteligencia y luego de Realidad Aumentada, mira lo que me genera. Beneficios de la Inteligencia Artificial, automatización de tareas repetitivas y complejas. Luego, otro beneficio, interacción con el mundo virtual en tiempo real. Ahora, te pregunto, ¿será una comparación? Obviamente que no lo es, porque no hay una categoría de análisis, no hay una categoría de comparación. Por tanto, pues, vamos a mostrar los beneficios, 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 de ambos por separado, pero no necesariamente que coincida este beneficio con este otro beneficio. ¿Ok? No siempre van a coincidir en la misma categoría. Entonces, este PROM está errado. Este PROM está errado. Por eso te decía, hay que ser específicos. ¿Qué fue lo que hice? Pues lo cambié por este otro PROM, que ves acá. ¿Sí? Y entonces aquí le dije esto. Le dije acá. Haz una tabla de comparaciones entre Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada. En la columna 1, pon las categorías de comparación. ¿Ya? La categoría de comparación en la columna 2, la descripción de la categoría, en la columna 3, la descripción de la categoría para Realidad Aumentada. Entonces, aquí me mostró las categorías que la Inteligencia Artificial cree que deberían de tener. Puse acá, bueno, le puso acá definición, uso, tipos, ejemplos, desafíos, y nada más. Y obviamente que sí hizo la comparación. Por ejemplo, en definición, puso la definición de Inteligencia Artificial y luego la definición de Realidad Aumentada. En uso, también. Lo hizo. Pero yo dejé que la Inteligencia me establezca las categorías. Pero entonces, luego digo, ¿y qué pasaría si yo le pongo unas categorías para que lo analice? Entonces hice este otro prom, donde le dije, haz una tabla de comparaciones entre Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada. En la columna 1, pon la categoría beneficios, desafíos, y uso educativo. O sea, yo le estoy diciendo que eso es lo que tiene que analizar, eso es lo que tiene que comparar. Le estoy dando la indicación en de beneficios, desafíos, y uso educativo. En la columna 1, pon la descripción de la categoría para Inteligencia, en la columna, perdón, 2, luego en la 3, y así. Entonces, le di la instrucción, lo copié y lo pegué, y me generó este otro resultado. Acá está, tal cual. Y me generó ese resultado. Mira, yo ya le estoy dando las categorías que quiero. Categoría, beneficios, y automáticamente me muestra acá los beneficios de Inteligencia Artificial, los beneficios de Realidad Aumentada. Luego, desafíos, los desafíos de Inteligencia Artificial y los desafíos de Realidad Aumentada. Uso educativo, el uso educativo de Inteligencia Artificial y el uso educativo de Realidad Aumentada. Increíble, ¿verdad? Si te das cuenta, mientras más específico eres, si le sabes dar las instrucciones adecuadas, pues va a ser mucho mejor. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tú establezcas aquí esas categorías de análisis para que la herramienta empiece a mostrarte el resultado que esperas. ¿De acuerdo? Así que es momento de poner en práctica y de ir probando. No siempre van a haber instrucciones exactas. Recuerda que tú tienes que ir probando. Miras esos ejemplos y a partir de ellos pues empieza a ir consiguiendo tus propias instrucciones para ChatGPT. Te veo en la siguiente lección. Te veo en la siguiente lección.